... Estamos acá en el barrio Quimehue, queremos agradecer a la Junta que nos prestó el lugar sin ningún problema por decirlo así y estamos muy contentos. Hay algunos abuelos que no se pudieron acercar, que hay muchos que nos dijeron que no por el hecho de que está complicada la movilidad y como nosotros no tenemos movilidad y tampoco hay ayuda para poder hacerlo del tema de la movilidad, no podemos traerlos o no lo pudimos traer. Pero bueno, hay muchos abuelos que se fueron acercando también. Bueno, se pudo hacer un guiso, se pudo elaborar también, contanos. Sí, también, bueno, hicimos la idea en sí, hacer un almuerzo como el año pasado en lo que hicimos en el barrio Las Quintas y bueno, esta vez salió un guiso de lentejas, el año pasado fue un guiso montañés, este año un guiso de lentejas. ¿Quién te acompaña, quién te ayuda a andar con esta movida? Sí, bueno, es una gran parte de mis colaboradores de Manos en Acción y después se fueron acercando Manos Solidarias, como decimos siempre, a colaborar con nosotros. Tenemos ahí una causa, tenemos un familiar muy cercano nuestro que está muy mal, entonces hay muchos que se acercaron, entonces, nada, la idea es poder brindarle un espacio y una alegría a nuestros abuelos. ¿Ha podido juntar algunos regalos también para entregar? Sí, hay mucha gente que, bueno, salimos a pedir donaciones, algunas las compramos, otras nos donaron y también muy agradecidos por aquellos que se quedieron un poquito para que los abuelos disfruten, aunque sea de un premio.